Cerca de un centenar de obras recibieron acciones de reparación y mantenimiento durante el último periodo en la provincia de Granma. Las ejecuciones constructivas, fruto del quehacer de trabajadores de empresas diversas, tuvieron como principal motivación el aniversario 71 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Centros asistenciales de la salud y del sistema educacional, del deporte y la cultura fueron beneficiados gracias a la contribución del 1% ingresado al presupuesto para el desarrollo de los territorios y el aporte social de las entidades. En Yara, municipio sede de las actividades provinciales en territorio granmense, la reapertura del hogar materno Celia Sánchez Manduley dispone de las condiciones para brindar un mayor confort a gestantes y trabajadores después de un abarcador proceso de rehabilitación. Un mantenimiento constructivo que comenzó con la reparación de la red hidrosanitaria y terminamos entonces ya en saludo al 26 con mantenimiento total, con pintura, en los baños, cocina. La sede del proyecto comunitario La Fuente Inagotable luce ahora sus mejores galas para contribuir a la formación musical desde edades tempranas a quienes se inclinan por esta manifestación del arte residentes en el Consejo Popular de Veguitas. Por su parte, un nuevo combinado deportivo y academia de ajedrez favorecerán a más de 7.000 llarenses. El concurso de más de un centenar de profesores de cultura física permitirá extender la práctica de varias disciplinas en diferentes grupos etarios. Al resumir la etapa de trabajo por la efemérides moncadista, fueron reconocidas las entidades que mantuvieron resultados productivos en los servicios y sindicales en acto político-cultural que contó con la presencia de las máximas autoridades del territorio. En tanto, le fue conferido a Yara la condición de municipio vanguardia por consolidar los programas agroalimentario de atención a los barrios vulnerables de la vivienda y educación. Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, convocó a multiplicar esfuerzos en el venidero periodo de trabajo decisivo que se extiende hasta el 10 de octubre. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.